Dejen su dedito arriba. Sí, amigos, por favor, dejen su dedito arriba para que le dejen saber a la plataforma que les está gustando el contenido y para la próxima que yo esté en un en vivo, la plataforma les deje saber que estoy en línea. Eso es en general para para cualquier canal que ustedes les guste. Pónganle ahí su dedito arriba al canal y ustedes le dejan saber a la plataforma. Ah, mira, le gusta este contenido, se lo voy a volver a mostrar y ya después les vuelve a mostrar el contenido de esa persona que les gustó y tienen que dejar su like para eso en cualquier tipo de canales. Muchísimas gracias a los que me dejan su dedito arriba. Dice, se me estaba olvidando el dedito, dice Lupita. No se lo lleve, Lupita. Aquí estoy haciendo yo colección de deditos. Y pues ahora sí, amigos, ahora sí, yo me paso a retirar. Me despido de ustedes. Hasta la próxima. Ya no quisiera irme, pero amigos, este soy probe y tengo que ir a trabajar. Ayer estaba yo así a punto de no ir porque estaba bien a gusto en la casa con mis hijos, pero ni modo, amigos, de de aire no vivimos, verdad? Y de amor no comen mis hijos. De amor no les voy a llenar la tripa. Dice, ay, amiga, qué dedosa. La dedos, díganme, la dedos. No le hace, díganme la dedos, pero déjenmelos aquí. Dios nos hizo bellas, pero no ricas. Es que no se puede tener todo en la vida y sí. O este feas y y así billetudas o este bonitas y pobres y por mi modo. Este nos tocó la cruz de la belleza. Y ni modo. Ay. Ya no me puedo levantar. Dice. Así ya leí. Así de que pues bueno, amigos, nuevamente me despido de ustedes por milésima vez. Ahora sí los dejo, déjenme voltear la cámara para que vean un ratito el panorama que al cabo a mí la gente me la ven todo el tiempo. Me retiro, amigos, que tengan una linda tarde todos ustedes. Muchas gracias por haber estado aquí en este live, por haberme dejado su suscripción o su dedito arriba. Lo que haya sido su voluntad es bienvenida y les doy las gracias. Así es de que nos vemos el sábado. No se olviden, amigos. Les voy a decir como dicen las grandes de la televisión. No se olviden que tenemos una cita el sábado a partir de las 11 de la mañana. Comienzo con mis lives. Ok. Por si les interesa andar chismeando a dónde ando, porque este fin de semana quiero ir a la tienda. Lo usa comprar plantas para las macetas de la entrada de mi hogar. Así es de que, pues, bueno, amigas, nuevamente me paso a retirar. La hice y se ríe. ¿A poco no? Así dicen las de los programas. Y ya saben que tenemos una cita este sábado a partir de las 11 de la mañana. Bueno, amigos, nada más dejen que pase el señor que me hace, me incomoda y ya me salgo. Dice Georgie. Ay, Georgie, yo pensé que ya te habías pelado. Hasta parecemos de adevis. Así es. Ya mi viejo me dice adevlogs, me habla por teléfono cuando estoy así, que está trabajando y así, y me habla y me dice, oye, adevlogs. Dice, estás grabando y yo no. Y cuando sale del trabajo, pues salgo yo primero, me marca y luego dice, oye, adevlogs, ¿estás en live? Y yo, no, ay, no, bien carrilludo, ya hasta el mismo me dice, me dice, me llama adevlogs, así me dice ya, ¿cómo ven ustedes? Hola. ¿Ya? No, ya, ya tengo rato. Ya debería de haberme ido desde este rato. No, no más, no más a pasar el rato ahí. Gracias.